El gobierno sandinista, a través de la alcaldía de esta ciudad y la coordinación de las instituciones, realizan el lanzamiento del Plan Verano Amor 2019, donde dan a conocer las diferentes actividades que darán cumplimiento para la recreación de las familias que visitan esta ciudad. Estamos haciendo el lanzamiento del Plan Verano Amor 2019, donde el municipio de El Rama promueve nuestra belleza natural, especialmente nuestros lindos ríos que tenemos. Como gobierno municipal estaremos promoviendo nuestros bellos ríos a través del Balneario San Agustín, a través del Balneario El Recreo. Y les invitamos desde ya a la población para que nos puedan acompañar en esta Semana Santa, donde estaremos haciendo el 6 de abril un carnaval acuático con acompañamiento de Intour Nacional y el acompañamiento de todas las instituciones del Estado. Arte, cultura, tradición y sin faltar la gastronomía de esta zona, serán parte de estas fiestas para este verano 2019, que gracias a la estabilidad de este buen gobierno sandinista, se disfruta en paz y alegría. Bayron Arrieta, Multinoticias.